hola hola como les va aquí les vengo a compartir mi oferta de CVS muy buenas ofertas que hay en CVS y la primera oferta que hice con ring chair fue el del Scott esta gasta 20 te dan 5 tenía yo también un ring chair de gasta 20 te daban 5 y también en esta hice la compra de los pamper que están a 2 por 20 y cuando compramos 2 nos dan un CVS de 5 y aquí está para que vean ahí están los cupones que utilicé 4 en pamper, 3 en 15 en cuidado de bebé, 2 en 8 en papel, 2 en 8 en papel ahí vi cupón de 50 centavos para las servilletas se me descontó el cupón de la aplicación de 3 dólares para los pañales pagué ahí 25 dólares en extra bucks 26, 29 dólares en total con todo y impuestos me regresaron 15, 5, 5 y 5 de ring chair fueron 15 lo que hizo que me quedara por 14 dólares los 4 paquetes de servilletas y los pañales después hice la oferta de la nitrogina que está junto con el aveno que dice gasta 30 y te dan un CVS de 10 dólares y también hice la del cover en esta pero no me salió bien no me salió bien porque me acabo de dar cuenta que me falta el cupón de 3 en 12 en cosméticos que ahí no lo veo pero aquí compré la mascarilla por 3.19 el cover bro por 5.99 los papisitos el labial por 9.49 las cremitas están por 7.49 cada una y la mascarilla del aveno por 13 dólares ahí estos son los cupones que se me descontaron de la aplicación para el cover bro 1 de 3 y 1 de 2 di cupón de 5 en 20 en nitrogina 5 en 20, 4 en aveno, 4 en cover bro ahí me faltó el cupón de 3 en 12 en cosméticos ahí pagué de mi bolsa 21 dólares más 5 dólares que fueron 26 dólares de esos nada más me regresaron 5 y 10 fueron 15 me quedó la compra por 11 dólares pero mañana voy a ver si me recuperan el cupón de 3 dólares pero también como sea ahí gaste alrededor de 45 dólares o más como 46, ahí me van a regresar por parte del club de belleza 3 dólares y si recupero los 3 dólares de los 3 en 12 en cosméticos ahí voy a recuperar 6 dólares lo que vino haciendo mi compra por 6 dólares después de lo que me regresaron mañana voy a ver como quiera mi cajera ahí se queda con los cupones después también hice la oferta del cover bro pero en esta si tenía ya muy buenos cupones y de l'oreal te gasta 30 te dan 10 y el cover bro te gasta 15 te dan 5 y el l'oreal gasta 12 te dan 4 ahí está lo que compré el rímel me costó 13 dólares en los productos de l'oreal de gasta 30 compré uno de 18.49 el otro de 7.49 y los wipes de 4.19 y también agarré los lapicitos de cover bro y el labial que ahí me hizo un total de 15.49 aquí están los cuponcitos que se me aplicaron como pueden ver todos son cupones de la máquina roja ahí yo di 16 dólares en extra bags y pagué 10 dólares pero porque aquí no se me aplicó cupón de 7 dólares para específicamente para la mascarilla del play de l'oreal solo que el manager hizo fue revisarme un extra bag de 7 dólares lo que al final hizo mi compra por 10, 16, 19 dólares de esos 19 dólares me regresaron 10 por el por l'oreal te gasto 30 4 por la mascara de l'oreal y 5 por los cover bro lo que hizo al final de esta compra totalmente gratis y con ganancia del club de la belleza porque ahí me van a estar regresando me van a estar regresando a alrededor de 6 dólares porque acá vale dos veces el club de la belleza esa fue una compra gratuita esa fue mi compra que hice muy buena, chiquita pero buena si tienen los cupones de cover bro de 3 dólares que dio la semana pasada y el de ahorita que está dando de 4 dólares y aparte tiene el cupón de 3 en 12 en cosméticos pueden aprovecharlo y les va a quedar a muy buen precio eso fue lo que yo aproveché el nitrogina y el ave nos dan en un especial de gasta 30 te dan 10 si tienen cupón de 10 en nitrogina también la semana pasada creo que lo estuvo dando no me había dado cuenta de esa oferta hasta ahorita y varios de esos cupones los dejé vencer voy a ver en qué otra tarjeta tengo ese mismo cupón para poder aprovecharlo cuídense mucho y los dejo y esa es mi compra que les vine a compartir y en serio que no los había subido video bye